¿Si? Los contó ella Yo lo escribí Tengan cuidado de contarme cosas porque los escribo Después la firmo yo Cuando mi padre dijo A ver Yes Yes Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le di que soy joven Y tengo gracia Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le di que soy joven Y tengo gracia Amo la fiesta padre Mi vida tengo apenas Cuando no bailo Amo la fiesta padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Cuando madre me amaba Cuando madre me amaba Y todo era alegría Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías Y en su lugar pusieron En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías Y en su lugar pusieron Letras vacías Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Y sus letras me hicieron Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida 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 Chalmeron, Chalmeron.